Música Vamos a la palabra, vamos a la primera carta de Timoteo, quiero que todos vayamos allá, a la primera carta de Timoteo Bueno, y quiero, escuchen esto, quiero enseñarles esto, que cuando saben que Jesucristo habló de Satanás Jesucristo habló de Satanás, dijo, Satanás es homicida desde el principio, él es mentiroso desde el principio Él dice mentira desde el principio, él es ladrón desde el principio Entonces, dice el apóstol Pablo en un texto que leímos ahora en Corintios, dice, pues no ignoreis las maquinaciones O no ignoramos las maquinaciones de Satanás, Satanás siempre tiene planes que está tratando de, escuchen esto Hacer en contra de nosotros, hacer en contra de la iglesia, hacer en contra de sus hijos Para que nosotros caigamos en eso Y hay uno de ellos específicamente, y es de lo que vamos a hablar hoy Hay uno de ellos que ha sido muy eficaz y lo usa siempre, porque Satanás no tiene nada nuevo Satanás siempre tiene el mismo plan, lo que lo disfraza Disfraza el plan para que tú no lo puedas discernir Y el Hijo de Dios, incluyendo cada uno de nosotros, y el Hijo de Dios que no aprenda a discernir estas cosas Cae en esos errores de Satanás Y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que el Señor quiere que nosotros veamos hoy Hoy no es una enseñanza tanto como, diríamos, como exhortación Como una enseñanza de amor, como una enseñanza de misericordia Es una enseñanza de conocimiento, algo que nosotros tenemos que conocer Es de exhortación, pero es algo que tenemos que conocer ¿Amén? Y es algo que, ¿cuántos saben que la Biblia dice que Jesucristo dijo Que el apóstol Pablo, impidado por el Espíritu Santo, dijo De tal manera que si uno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas ¿Cuántos dicen amén? Y en el contexto donde se encuentra eso, es que en la vida del cristiano Escuché esto, en la vida del cristiano, todas las cosas No existe una, todas las cosas tienen que ser nuevas Usted no puede decir que eres cristiano Y te quedaste con algunas cosas del pasado No sé si me entiende ¿Amén? Porque eso vamos a ver lo que Dios quiere hoy Que nosotros aprendamos de eso ¿Amén? Si tú eres cristiano y te convertiste y el Señor de verdad te transformó Y te ha cambiado en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos Todas las cosas son hechas nuevas No puedes decir que me quedo siendo cristiano Y sigo reteniendo algunas cosas del pasado ¿Amén? Porque entonces usted no ha cambiado todavía Usted es cristiano, hace mucho tiempo el Señor nos dio una palabra ¿Cuál es el testimonio de tu experiencia con Dios? Algo así, no me acuerdo bien O sea, ¿cuál es tu experiencia con Dios? ¿Cuál es la experiencia que tuviste con Dios? Porque hay personas que nacieron en el Evangelio ¿Escuché esto? Y se criaron en el Evangelio pero nunca han tenido una experiencia con Dios Y hay personas que nunca nacieron en el Evangelio No nacieron en el Evangelio Que tampoco nunca han tenido una experiencia con Dios Las dos personas necesitan una experiencia con Jesucristo Para poder cambiar Para poder vivir en eso que Dios quiere que nosotros vivamos De tal manera, si tú estás en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas ya pasaron Las cosas que se hacen en ignorancia Escuchen esto Las cosas que se hacen en ignorancia Hay amor y misericordia de Dios Para contigo Porque el apóstol Pablo lo dijo Lo que yo hice, lo hice por misericordia Lo que yo hice, lo hice por ignorancia Y fui recibido a misericordia Porque lo hice por ignorancia ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Pero en el momento en punto en que tú conoces la verdad Y no te apartas del error Ahí es donde hay un problema ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios siempre quiere que nosotros conozcamos la verdad Porque Jesucristo vino a enseñarnos la verdad Jesucristo vino a apartar un pueblo para él ¿Cuánto dicen amén? Amén Jesucristo dijo Sean santos porque yo soy santo Eso dice el apóstol Pablo en una de sus cartas Amén Y el Señor es santo El Señor cuando llamó a Israel Le dijo Ustedes serán diferentes entre todos los pueblos Ustedes serán una nación santa Delante de nosotros Y la Biblia dice que ya no existe judío, griego, gentil Ni esto, ni el otro, ni el otro Si no somos un solo cuerpo en Cristo Y somos un pueblo santo ¿Cuánto dicen amén? Amén Somos un pueblo santo Entonces para nosotros entender esto ¿Qué cosa es la santidad de Dios? Tenemos que conocer ¿Cuántas cosas son las que nos pueden apartar De vivir en esa santidad de Dios? Amén Porque si no vivimos en santidad de Dios No se puede cumplir en tu persona Todas las cosas nuevas son hechas O todas las cosas son hechas nuevas Amén ¿Están acá? Porque el que está en Cristo verdaderamente Esto es lo que pasa Nosotros como cristianos Tú y yo como cristianos Una de las cosas que tenemos que hacer es comprobar Si las cosas que nosotros hacemos en nuestras vidas Son de agrado o no son de agrado de Dios Si tenemos que dejar algunas cosas No tenemos que dejar algunas cosas Muchas veces en mi oración le digo Señor, Señor, que tengo que dejar Que tengo que cambiar Que tengo que esto Que tengo aquí No sé si están acá El Hijo de Dios Ahora sí Señor, cámbiame Señor, enséñame la verdad Enséñame el camino Amén ¿Cuánto dicen? Amén Amén Entonces nosotros tenemos que enderezar por ese camino Quiero que vayamos a la primera carta de Timoteo Para no darle más introducción Y vamos al versículo número 3 del capítulo 1 Esta primera parte la huele de Marisa ¿Estamos todos ahí? ¿Estamos todos ahí? Que lindo Entonces la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo Y en la dirección del Espíritu Santo Y quizás hoy, escuchen esto Usted va a escuchar cosas que quizás no lo ha escuchado en otro momento Pero usted tiene que abrir su espíritu Tanto los que me escuchan por acá Como los que estamos acá también Amén Para que entiendan esto que el Señor quiere enseñarnos hoy Y nos guíe el Señor Nos ayude el Señor en esta tarde Versículo 3 en adelante Porque el versículo 1 y 2 es introducción de Pablo a Timoteo Dice yo, el apóstol Pablo a Timoteo Verdadero hijo de Dios Gracias y misericordia y paz a nuestro Padre Nuestro Jesucristo, Señor nuestro Entonces el versículo 3 dice Como te rogué que te quedases en Efeso Cuando fui a Macedonia Para que mandases a alguno que no enseñe diferente doctrina Vayan notando ahí Enseñando diferente doctrina Amén ¿Cuántos saben qué significa la palabra doctrina? Para ir introduciendo Para que vayan conociendo qué es lo que vamos a enseñar Doctrina es cualquier cosa que sea Escucha esto Establecida Por algo o por alguien Para que algo sea dirigido por algo Son dogmas, son principios, son leyes Que se tienen que cumplir ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que significa la palabra doctrina Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo Te mandé a que te quedases en Efeso Cuando fui a Macedonia Para que mandes a algunos Escucha esto Dentro de la iglesia No fuera de la iglesia Dentro de la iglesia Que no enseñen diferente doctrina ¿Están acá? Entonces no podemos enseñar diferente doctrina A la que los apóstoles Ya enseñaron a la iglesia Porque ese es nuestro fundamento ¿Cuántos dicen amén? No podemos inventarnos cualquier cosa No podemos decir que una cosa dice una cosa Cuando no dice una cosa Cuando no dice otra Están acá Dice Versículo 4 No prestes atención a fábulas Vayan notando Fábulas Higienologías interminables Que acarrean disputas Más bien que edificación de Dios Que es por la fe Así que te encargo Así te encargo ahora Verso 5 Miren Pues el propósito de este mandamiento Es el amor nacido De un corazón limpio Y de buena conciencia Y de fe no fingida De las cuales cosas Desviándose algunos Escucha esto De las cuales cosas Desviándose algunos Se apartaron A vanas Palabrerías Versículo 7 Queriendo ser doctores de la ley Sin entender ni lo que hablan Ni lo que afirman Dice Pero sabemos que la ley es buena Si alguno la usa legítimamente Versículo 9 Conociendo esto Que la ley no fue dada Para el justo Sino para los transgresores Y desobedientes Para los impíos Y pecadores Para los irreverentes Y profanos Para Dice Para los parisidias Y ¿Qué dice? Matricidas Para los homicidas Para los fornicarios Entiendan Para los fornicarios Para los sodomitas Para los ¿Qué dice? Secuestradores Para los mentirosos Y perjuros ¿Y para cuánto Se oponga A la qué? A la sana Doctrina Notemos Que el apóstol Pablo Está dando Una serie de requisitos Escucha esto Una serie de requisitos De todo aquello Que se opone A la sana doctrina Que tiene que ver Con estas cosas Con la fornicación Con los ladrones Con los mentirosos Con los parisidia Con los fornicarios Con aquí y allá Y al final del versículo 10 Añade y dice ¿Y para cuánto? O sea Para todo lo que se oponga A la sana doctrina ¿Cuánto dicen amén? ¿Entendieron? Amén Entonces Para los versículos anteriores El apóstol Pablo dice Que nadie enseña Diferente doctrina Después sigue diciendo No le prestes atención A fábulas Entonces ¿Qué cosa es fábulas? Cuentos Escucha esto Cuentos Tradiciones de hombres Que no están fundadas En la palabra del Señor Tradiciones de hombres Cosas de hombres Que nunca fueron fundadas Nunca han tenido Su establecimiento En el fundamento apostólico En el fundamento De los apóstoles Y profetas Nunca lo han tenido Amén Entonces el apóstol Pablo Le está diciendo En otras palabras Que esto tiene que desecharlo De la iglesia Y todo hombre de Dios Debe desecharlo ¿Cuánto están acá? No solamente ser mentiroso Ser borracho Ser paricida Ser homicida Todos los requisitos anteriores Que estaban en los versículos anteriores Sino que también Hay algunas cosas que dicen Y para cuánto todo Se opone a la sana doctrina Esto solamente estoy introduciendo Vamos a estar aquí Una hora y media hoy Predicando Dios te ama Amén Escuchen ¿Cuántos saben Que nosotros tenemos un enemigo? Que es el enemigo de Dios ¿Quién es ese enemigo? ¿Eh? Satanás es ese enemigo El diablo es ese enemigo Y a ver Yo te hago una pregunta ¿Cuál es la mentira Que Satanás siempre usa Con el ser humano? Disfrazar El error Con verdad Ese es el plan Esa es la mentira Que Satanás siempre ha usado Para engañar al ser humano Y debes me hacer una pregunta ¿Ha tenido éxito? Si Mucho éxito ha tenido Satanás con esa mentira ¿Y ustedes saben Que ha tenido mucho éxito? Por la falta de discernimiento Vamos a Génesis Capítulo 3 Porque de esto Es lo que tú tienes que aprender hoy Génesis Capítulo 3 ¿Estamos todos ahí? Capítulo 3 Versículo 1 Pero la serpiente Era astuta Más que todos los animales Dice Del campo que Jehová Había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho No comáis De todo árbol del huerto Y la mujer respondió A la serpiente Del fruto del árbol Dice Del fruto de los árboles Del huerto Dice Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comeréis de él Ni lo tocaréis Para que no muráis Escuchen esto Versículo 4 Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Ya aquí está Manipulando Lo que Dios había dicho Cómo había que hacerlo Y de qué manera Había que hacerlo ¿Cuántos saben Que Dios le dio al hombre Le dijo De todo árbol Puedes comer menos de este O sea Menos de este Es menos de este No hay vertiente No hay Ah no Que si lo comes Esto más o menos No, 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 no De este puedes comer De este no puedes comer Dios siempre ha sido así Dios nunca ha estado En el medio de algo Dios o está en un extremo O está en el otro ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? ¿Están acá? Entonces dice No moriréis Dice No Dice Para que no muráis Entonces la serpiente Dijo a la mujer No moriréis Versículo 5 Y aquí está la manipulación Sino que Dios Dice Sino que sabe Dios Que el día que comáis De él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo El bien Y el mal ¿Están acá? Versículo 6 Y vio la mujer Dice Y vio la mujer Que el árbol era malo Dice eso Que el árbol era bueno Cuando Satanás Logró engañar a la mujer Escucha esto Cuando Satanás Logró engañar a la mujer Quiero que vean El principio acá Porque eso es lo que Tú vas a aprender hoy Cuando Satanás Logró engañar a la mujer Lo que antes Era malo para la mujer La mujer comenzó A ver lo bueno Porque la mujer dijo De ese árbol No se puede comer Dios dijo Que de ese árbol No se podía comer En un principio La mujer resistió A Satanás Pero Satanás La siguió manipulando Y le dijo Sabe Dios Que el día que comas De él No vas a morir Sino que sus ojos Van a ser abiertos Y vas a ser como Dios Y dice que Cuando Satanás Le dijo eso La mujer vio al árbol Y lo vio bueno Para comer Cuando Dios Le había dicho De ese árbol No puedes comer Lo que era bueno Para la mujer antes Lo que era malo Para la mujer antes Cuando Satanás Logró meterse En la mente de la mujer Le dio el oído A la manipulación De Satanás La mujer Lo que antes era malo Para Dios Y para ellos Lo vio bueno Y que sucedió Lo comió Y después Estaba aquí Su esposo Y le dio ¿Qué significa eso? Ya hay que la mentira Se va traspasando De generación En generación En generación Y en generación Y la mentira Del diablo Siempre va a ser Eso No tiene nada que ver Eso no le afecta a Dios Eso ni te afecta a ti Hazlo No hay problema ¿Cuánto dicen amén? Y en ese momento Cuando nosotros Le empezamos a dar El lugar A las cosas Que no vienen de Dios Que no tienen Su fundamento En las cosas de Dios Empiezas a caer En el error Y empiezas a darle El oído A las cosas Que para Dios Antes eran malas Llega un momento Que tú las empiezas A ver buenas De dos maneras O te engañó Directamente a ti O te engañaron A través de las tradiciones ¿Cuánto dicen amén? ¿Están acá? Entonces El hombre de Dios Tú y yo No porque yo soy aquí Soy un hombre de Dios Tú que estás sentado Y eres un hombre de Dios Y ustedes que están sentados aquí Son mujeres del Señor Tenemos que conocer Y aprender a discernir Entre lo que a Dios le agrada Y lo que no le agrada a Dios Entre lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Amén Porque hoy en día Se practican muchas tradiciones Se practican muchas fiestas Que nosotros Nunca le hemos preguntado a Dios Y nunca hemos visto En la presencia del Señor Si son de agrado a Dios O no son de agrado a Dios Y entre ellas está la Navidad Y eso más o menos Te vamos a hablarlo hoy Es la Navidad Ustedes han preguntado Un momento Si la festividad de la Navidad Es de Dios O no es de Dios ¿Dónde tienen sus raíces La Navidad? ¿La tradición de la Navidad Dónde tienen sus raíces? Eso más o menos Lo vamos a hablar de hoy Porque el apóstol Pablo Le dice a Timote Mateo Apártate de las fábulas Apártate de todas las cosas Que no van conforme A la doctrina del Señor ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Entonces vamos a Mateo Capítulo 10 ¿Entendieron eso ahí? ¿Entendieron cuál es la manipulación? ¿Cuál es la mentira de Satanás? La primera mentira de Satanás Esta es La primera mentira De Satanás Manipular Manipular A la persona Al punto de engañarla Y que ella Esta persona Empieza a ver Que las cosas Que hay cosas Que no ofenden a Dios No hay nada de malo en hacerlo No ofenden a Dios Entonces tú estás haciendo caso Que dice Sean prudentes Como la serpiente Y astutos O sea Sean prudentes Como la O sea Sean astutos Como la serpiente Y sencillos Como la paloma ¿Amén? La serpiente En la palabra del Señor Dice que era De todos los animales Que yo había creado Era el más inteligente Y hoy en día Las cosas que yo he visto Como va el Evangelio Hoy en día Escucha esto Tirando desde el fundamento apostólico Para acá Tirando en la historia De los profetas Atrás Amados míos Es terrible Como Satanás Ha ganado ventaja Sobre el pueblo de Dios Sobre la doctrina Y ha afectado muchas cosas Dentro de la doctrina Al punto que la gente Del mundo Hoy en día Analícese usted mismo La gente del mundo Hoy en día No quiere saber nada De la iglesia Por las cosas Como van dentro De la iglesia Y hay muchas cosas Que la gente del mundo Hoy conoce Que no se debería Practicar dentro De la iglesia Y la gente Lo practica Dentro de la iglesia Nosotros los creyentes Como creyentes Lo practicamos Dentro de la iglesia Y nunca hemos Corroborado Si lo que se está Practicando Es conforme Al fundamento apostólico Que se creó Hay mucha gente Que dice No, tenemos que caminar En las sendas antiguas Pero no caminan En las sendas antiguas La iglesia no camina En las sendas antiguas No se si me van a entender ¿Entienden? Entonces dice Sean astutos Como eso es una exhortación De parte De nuestro Señor Jesucristo Escuchen esto Entonces La serpiente era Muy astuta Dice la Biblia Entonces ¿Cuál es la excusa Siempre de la serpiente? ¿Cuál es la excusa Del error y del engaño? No, no importa No tiene nada que ver Practicalo Jesucristo cuando vino ¿Qué le dijo a los fariseos? ¿Qué le dijo a los fariseos? Le dijo Ustedes por vuestras tradiciones Escuchen esto Por vuestras tradiciones Bien invalidan El mandamiento de Dios Y la pregunta Que tienes que hacerte ¿A cuál tradición Esa era la que Se estaba refiriendo Jesucristo? Muchas Tradiciones Una de ellas La podemos encontrar Copialo si lo copias Una de ellas La podemos encontrar En Ezequiel 8 y 9 Hay muchas cosas Que practicamos hoy en día Que el pueblo de Dios Las sigue practicando Porque nadie le ha enseñado La verdad A estas cosas Escuche esto Te voy a decir Varias cosas Existen hombres de Dios Hoy en día Que son teólogos Escuche esto Son teólogos estudiosos De la palabra Que tienen sana doctrina Uno de ellos Es Miguel Núñez Otro es Armando Alduzín Que en un momento Quizás En un futuro No muy lejano Serán padres de la iglesia Porque mantienen La sana doctrina Escuche esto Y son algunos bautistas Y ellos dicen Escuche esto Hablando de la Navidad Y ellos dicen Que esa fiesta Es pagana Que eso no es de Dios Y ellos dicen El pueblo cristiano Hoy en día Debería desecharle Estas cosas Y no lo hacen Porque no están basadas En el fundamento apostólico No están basadas En la fe de Jesucristo No viene de Dios Ahora Si no viniera De Satanás Quizás Si las practica Fuera otra cosa Pero esa tradición Viene desde el mismo Satanás Desde el mismo Diablo Y nosotros Dando cuenta Estamos Practicando algo Que ni siquiera sabemos Que estamos practicando Que va en contra De los principios de Dios Que es Escuche esto Ignorantemente Usted está adorando Ángeles Y Pablo habla Vamos a verlo Como Pablo lo dice Habla de la adoración A los ángeles Sabiendo que lo haces O ignorantemente Amén Así que nos ayude el Señor En lo que estamos Practicando hoy Y te ayude el Señor Vamos a Ezequiel 44 Ezequiel 44 Yo les hago una pregunta ¿Cuántos saben De la fiesta de Halloween? Yo creo que todos sabemos De la fiesta de Halloween Te hago una pregunta ¿Usted practicaría La fiesta de Halloween? No practicaría La fiesta de Halloween Claro, ¿verdad? No la practicarías ¿Por qué no la practicarías? Porque tiene sus raíces Y tiene su fundamento En algo satánico En algo que tiene que ver Con idolatría En algo que tiene que ver Con asesinatos En algo que tiene que ver Con fornicaciones Con muchas cosas Tiene que ver Hoy en día El diablo Ha engañado a mucha gente No, eso no tiene nada que ver Vístete de princesa Vístete de angelito Vístete de esto No tiene nada que ver Entonces, ligan una cosa Con la otra Y déjeme decirte una cosa El error No puede estar ligado Con la verdad Porque si el error Está ligado con la verdad Deja de ser verdad Y si la verdad Está ligada con el error Deja de ser verdad ¿Cuántos dicen amén? Entonces Tenemos que contrarrestar ¿Qué? El error con la verdad Amén Para dejar de practicar El error Y esto le conviene A todo hombre A todo ser humano Porque te lo digo yo Escuchen esto Tu mejor maestro Es el Espíritu Santo Y usted tírese de rodillas Al Espíritu A Dios Y Dios le va a mostrarlo a usted Y yo no me equivoco Y te lo digo En el nombre de Jesús Escuchen esto Que Dios le va a mostrar a usted Que eso no es de él Lo que pasa Que muchos no queremos Aceptarlo Y queremos decir Que somos cristianos Y seguir practicando Algo que ni siquiera sabemos Que lo estamos practicando ¿Por qué? Nos lo enseñaron nuestros padres Lo enseñó la iglesia católica Por aquí y por allá No sé si van a entender ¿Amén? Entonces Ezequiel capítulo 44 Versículos 23 a 24 Y te voy a tocar esto Porque la vida dice Que nosotros tenemos que crecer En el fundamento De los apóstoles y profetas ¿Amén? Y estaba hablando Del antiguo testamento Cuando el pueblo mandó Escuchen esto Cuando el pueblo mandó a hablar A través de Ezequiel Mandó a hablar a su pueblo Y había un remanente De la tribu de Leví Que no se había contaminado Con el pecado Y a este remanente Dios lo escogió Y le habló a través de Ezequiel Y le dijo Dile al pueblo Que ustedes Que no se han contaminado Con el pecado Con la idolatría Con el error Con el engaño Con la fornicación Con todas esas cosas Que hablamos ahora En Timoteo Escuchen esto A ustedes que no se contaminaron Ustedes son los que enseñarán A mi pueblo Hacer diferencia Entre lo bueno y lo malo Hacer diferencia Entre lo santo Y lo inmundo Que pasa Que nosotros hoy Como cristianos Como ministros De la iglesia Que Dios nos ha llamado A predicar la verdad A enseñarle el camino De la santidad A las personas Porque santidad no es Creerte que eres más santo Que nadie O tener la sabía Más larga que nadie O no, no, no Eso no es santo La santidad de Dios Es el carácter De una persona Enfrente del error El engaño Y el pecado Esa es la santidad De Dios Que dice Marisa Y enseñarán A mi pueblo Hacer diferencia Entre lo santo Y lo profano Para un momentico ahí Entre lo santo Y lo profano Que es lo que es santo Para Dios Y que es lo que es profano Para Dios Que es algo Que está profanado Algo que está profanado Es algo que no fue contaminado A través de quien Tuvo que venir Jesucristo A través de una virgen Que no había tenido Relaciones sexuales Todavía con nadie Están acá Amén Entonces Los santos Y los profanos No pueden estar ligados No tienen comunión Una cosa con la otra No tienen comunión Una cosa con la otra Y entonces Dios Escoge a este remanente De la tribu de Levít Y le dice Ustedes Enseñarán a mi pueblo Hacer diferencia Entre los santos Y los profanos Sigue Marisa Y les enseñarán A discernir Entre lo limpio Y lo no limpio Ahora Enseñar a hacer diferencia Ahora dice A enseñar a discernir Entre lo limpio Y lo no limpio La pregunta Que tú y yo Tenemos que hacernos Que es limpio Para Dios Y que es sucio Para Dios Si hago Te hago una pregunta Escuchen Mírenme Mírenme Si les hago Si les hago una pregunta A ustedes ¿Saben lo que es limpio Para Dios Y lo que es impuro Para Él? Interioriza ¿Saben lo que es limpio Para Dios Y lo que es impuro Para Él? Porque una cosa Es que tengamos Fe en Jesucristo Y decir que somos cristianos Y venimos a la iglesia Y oramos Y leemos la Biblia O nos integramos A un discipulado O eso La pregunta es ¿Sabes Que es lo que es puro Que es lo que es limpio Para Dios? Porque yo me acuerdo Cuando yo empecé A caminar con el Señor A mí me enseñaron Ciertas cosas Que hoy Por el discernimiento De la palabra Me doy cuenta De que nada De las cosas Que me enseñaron O el 99% De las cosas Que me enseñaron No son limpias Ni son puras Delante de Dios Y tuve que desecharlas No sé si están acá ¿Van entendiendo? Sigue Marisa En los casos de pleito Ellos estarán Para juzgar Conforme a mis juicios Juzgarán Para un momentico En casos de pleito Ahora aquí va Aquí nos pasamos Para el versículo 24 ¿No? Si En casos de pleito Juzgarán Conforme a qué A los juicios del mundo O dice aquí A mis juicios ¿Qué quiere decir eso? Juzgarán Conforme a mi manera Están acá No a la manera del hombre A la manera De Dios Termina el versículo 24 Marisa Y mis leyes Y mis decretos Guardarán En todas mis fiestas Fiestas Solenes Dice Y mis leyes Y mis decretos Guardarán En todas mis Fiestas Solenes Para que vayas Entendiendo Mis fiestas Solenes La Navidad No es una fiesta Del Señor Ni es una tradición Del Señor Ni está basada En los fundamentos Ni en los principios De Dios Halloween Tampoco Está basada En los fundamentos Y principios De Dios Y son tradiciones Son tradiciones Ahora ¿Qué me quieres decir Pastor? Que no se puede celebrar El cumpleaños De una persona Si se puede ser Claro Celebra tu cumpleaños Eso no Eso no Eso no es una celebración Satánica Ni es una celebración Demonio Celebra tu cumpleaños Celebralo en Cristo Amén Están acá No se puede ir a un parque Si vamos a un parque Pero vamos a hacerlo en Cristo ¿Cuánto dicen amén? Vamos a hacerlo conforme A los mandamientos del Señor No contaminarnos con este mundo Hay personas Escuché esto Hay personas Que han salido del mundo Pero el mundo no ha salido De las personas Ni de los creyentes Ni de los cristianos Y no se puede hacer eso Usted tiene que salir del mundo Y sacar el mundo de ti ¿Cuánto dicen amén? Porque eso es lo que hace Dios Las vidas Cambiarnos totalmente Sacarnos del mundo Jesucristo dijo Yo los saqué del mundo Los dejé en el mundo Pero ustedes no son del mundo Eso dijo el Señor ¿Verdad? ¿Sí o no? Sean luminares en este mundo Sean ejemplos en este mundo Sean diferentes en este mundo ¿Están acá? Primera de Pedro Capítulo 13 Escuchen esto Si la Navidad Hablando de la Navidad Porque estoy hablando de esto Porque el Señor Quiere que se hable de esto Porque estamos en esos tiempos Amén El día Mírense para que ustedes Vean como es el Señor En el tiempo de Halloween El Señor no me permitió Hablar de Halloween Y algunas personas me dijeron Es bueno que hable de Halloween Y yo bueno Si es lo que el Señor quiere Hoy el Señor Me está permitiendo Hablar de esto Porque es general Es todo Amén Primera de Pedro Marixa Capítulo 1 Versículo 13 Al 25 Por tanto Seguir los lomos De vuestro entendimiento Para Ve a hacerme una pausa Por tanto Seguir los lomos De vuestro entendimiento De que tú y yo Tenemos que ceñir los lomos De nuestro entendimiento De que De la palabra Del conocimiento De Dios Ceñir los lomos De vuestro entendimiento Sigue Marixa Sé sobrios Y esperar por completo En la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo Sea manifestado Como hijos obedientes No os conforméis A los deseos Que antes tenías Estando en vuestra ignorancia Como hijos obedientes No os conforméis A los deseos Que antes tenías Estando en vuestra ignorancia Siga Sino como aquel Os llamó a santos Sé también vosotros santos En toda vuestra manera de vivir Dice algunas maneras de vivir O dice en toda vuestra manera de vivir Sino aquel Que os llamó a santos Sean también vosotros santos En toda vuestra manera de vivir Siga Porque escrito está Sé santos Porque yo soy santo Y si invocáis por padre Aquel que sin excepción De personas juzga Según la obra de cada uno Conducidos en temor Todo el tiempo De vuestra perenigración Dice el Pedro Que el Señor juzga A cada uno de nosotros Sin excepción de personas No importa que tú seas el pastor No importa que seas el que está sentado ahí No importa que seas un ministro de alabanza Un ministro de No importa quien tú seas Sin excepción de personas El Señor va a juzgar Según la obra de cada uno de vosotros Dice Por esto mismo Conducidos en el temor de Dios Todo el tiempo de vuestro perenignaje La pregunta es ¿Cuántos nos conducimos en ese temor? ¿Cuántos le preguntamos a Dios diario? Porque yo se lo pregunto A Dios diario Le pregunto Con temor del Señor Delante de tu presencia ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo moverme? No sé si se van entendiendo En tu voluntad En las cosas tuyas Del Señor ¿Estamos acá? ¿Entienden? Sigan Marisa Sabiendo que fuiste rescatado De vuestra vana manera de vivir Para un momentico Sabiendo que fuiste rescatado De vuestra vana manera de vivir Te dije al principio Hay hermanos que nacieron en el Evangelio Pero nunca han tenido un encuentro con Dios Nunca han tenido una experiencia con Jesucristo De hecho hay personas que no se atreven Ni a preguntarle a Dios Que le agrada y que no le agrada Porque no quieren dejar el mundo Vuelvan a leerme el verso otra vez Marisa Sabiendo que fuiste rescatado De vuestra vana manera de vivir La cual recibiste De vuestros padres La cual recibiste de quien De vuestros padres Vuestra vana manera de vivir La cual recibiste de vuestros padres Nuestros padres nunca nos enseñaron En los caminos del Señor Nos enseñaron otras cosas Nos enseñaron tradiciones de hombre Nos enseñaron cuentos de hombre Faulas de hombre Nos enseñaron esas cosas De hombre Que nunca estuvieron basados En el conocimiento de Dios No importa que hayan pasado Dos mil años atrás No importa que hayan pasado Treinta y cinco Cuarenta años atrás O treinta o veinticinco O diez o quince años No importa Cuando usted llega a Cristo Usted tiene que abandonar Toda su vana Pasada manera de vivir Y conducirte en el temor de Dios Eso es lo que enseña El Espíritu Santo En la iglesia A los creyentes A los que han creído Eso es lo que tiene que enseñar El Espíritu Santo en la iglesia Es lo que no se enseña En la iglesia hoy en día No enseñan a los hermanos A renunciar al mundo No enseñan a los hermanos A hacer diferencia Entre los santos Y los profanos Entre los buenos Y los malos Y hoy en día Estamos igual que el mundo Que le llamamos a las cosas malas Buenas Y a las buenas Las llamamos malas Y no sabemos hacer diferencia Entre una cosa y la otra Con respecto a estas cosas Amén Número uno ¿Por qué la Navidad No es del Señor? Porque la Navidad Está basada y fundada En el nacimiento de Cristo Y si está basada Y fundada En el nacimiento de Cristo Cristo no nació en diciembre Está en la Biblia Si quiere celebrar el nacimiento de Cristo No lo celebre como lo celebra el mundo Que celebra una tradición pagana Romana pagana Idólatra Demoníaca Donde hacían culto a ángeles Donde hacían culto a ángeles Cultos al sol Eso viene de Roma Amén Una victoria del sol Le dicen Le dicen Las Saturninas Las festividades de la Saturnina Cuando el sol tomaba victoria Era el día más largo Y la noche más corta Tiene sus raíces ahí Ahí Tiene sus raíces De la Navidad en Cristo Para atrás Eso viene De Babilonia Los sacerdotes de Dios En Ezequiel 8 y 9 Léatelo Los sacerdotes de Dios En el templo En esa festa Iban al bosque Cortaban una rama de un pino Y la llevaban al templo La adornaban con cositas Le ponían un sol arriba Escondido en un sótano Y ahí adoraban a los ángeles Le adoraban al sol Y Dios le llama a Ezequiel Le dice Ve Que te voy a mostrar cosas grandes Y si piensas que has visto cosas grandes Aún vas a ver cosas más grandes Y lo lleva de lugar en lugar Lo lleva de lugar en lugar De lugar en lugar De lugar en lugar Y mostrándole toda la idolatría Y todas las cosas raras que hacían Sus sacerdotes En el templo Tiene sus raíces ahí Y ni siquiera hoy nosotros Sabemos de estas cosas El pueblo de Dios No sabe de estas cosas ¿Amén? ¿Si o no Betty? Fuimos a una iglesia un día Un árbol de navidad En el altar de Dios Con un muñeco en el piso Que supuestamente era Jesucristo ¿Qué es eso? Eso es idolatría Mano mío Eso es error Eso es mentira Y Satanás le dice al pueblo de Dios Eso no tiene nada de malo Dale, prácticalo La misma mentira del Génesis Cuando engañó a la mujer Y lo que era malo para Dios Ya la mujer empezó a ver lo bueno ¿Por qué? Porque la engañó No es que tú vas voluntariamente Usted fue engañado Por la mentira y el error Y por eso es que muchas veces Nos cuesta dejar cosas del mundo Decimos que somos cristianos Decimos que somos creyentes Pero usted tiene cosas todavía del mundo ¿Cuánto dicen amén? Y por encima Amados míos Yo le voy a hacer una pregunta Le voy a hacer una pregunta ¿Cuántos cristianos sufrieron En el primer siglo de la iglesia? ¿Cuántos cristianos sufrieron? Hubieron 200 años de persecución En la iglesia Porque los cristianos No querían aceptar la idolatría No, decían Eso no es de Cristo Eso no está basado En el fundamento del Señor ¿Y sabes cuántos mataron? A una pila Después Que el emperador Domiciano Murió Vino paz Escucha esto Vino paz Después vino Constantino Cuando el emperador Constantino Agarra el poder En la iglesia Escucha esto En la iglesia Agarra el poder Él quiso cristianizar La navidad Y decir Ya no nació fulano Ni mergana de tal Ahora nació Jesús ¿Cuántos cristianos Rechazaron eso? Muchos ¿Cuántos no lo rechazaron Por temor a morir? Muchos Y lo aceptaron Como una festividad En el catolicismo romano De allá para acá Viene el catolicismo romano Después viene la inquisición De la iglesia ¿Ustedes saben cuántas cosas Pasaron en la inquisición De la iglesia En los años 400, 500, 800 ¿Cuántas cosas pasaron? ¿Cuántos cristianos mataron? Porque no aceptaban Lo que Roma quería Implantar en la iglesia Como doctrina de la iglesia Y vemos como el apóstol Pablo Le dice a Timoteo Que nadie enseña otra doctrina Ellos estaban queriendo Enseñar otra doctrina De hecho la enseñan Enseñan que tú Para ser salvo Tienes que hacer el catolicismo Tienes que hacer No sé cuántas cosas En la iglesia Comerte la hostia Y hacer no sé cuántas cosas Hacer la comunión Eso es poniendo doctrina Que el Señor nunca puso ¿Cuántos dicen amén? Y por esto A muchos cristianos Mataron en la iglesia Porque no aceptaban No aceptaban ¿Cuántos dicen amén? Y es mejor Que nosotros como cristianos Como creyentes Nos apartemos de esas cosas Y recibamos el conocimiento de Dios Y vivamos por el conocimiento de Dios Y vivamos por el conocimiento de Dios ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá No es porque yo te lo digo Está en la historia ¿Usted quiere averiguarlo? Busque Wikipedia está ahí Está en YouTube Búscalo Amén Cuando la verdad está enfrente de nosotros Mejor es para el cristiano Que la reciba A que no la reciba ¿Cuántos dicen amén? Yo como pastor Amén Siempre Te voy a hablar de la verdad ¿Les guste a la gente O no les guste? El apóstol Pablo Le mandó a Timoteo En lo que leímos En primera de Timoteo 1 Le dijo Predica lo que has aprendido Tiempo Y fuera de tiempo En temporada O fuera de temporada ¿Les guste a la gente O no les guste a la gente? Amén En la iglesia que dirigía a Timoteo Era una iglesia en Efeso Una ciudad pagana Una ciudad idólatra Y la mayoría de la gente que venía Venía con sus costumbres Y quería ser parte de la iglesia Pero con sus costumbres No querían abandonar sus costumbres Amén En Corintios Cuando Pablo habla a Corintios También Corintios es una iglesia pagana Era, perdón Una ciudad pagana Llena de idolatría Llena de pecado Llena de error Llena de mentira Y empezaron a penetrar Esas cosas en la iglesia Cuando Cuando Pablo está corrigiendo El tema de las lenguas En la iglesia Corintios Escucha esto Había un paganismo Una idolatría en Corintios Donde ellos adoraban A espíritus Adoraban a ángeles Adoraban cosas raras Y le hablaban en un dialecto Que eran ese tipo de lengua Que Pablo estaba corrigiendo Y eso quisieron penetrarlo En la iglesia Y pensaban Que como le hablaban A sus dioses Le hablaban a sus ángeles Le hablaban a sus cosas También le podían hablar A Jesucristo Y Pablo está corrigiendo En la iglesia Eso no es de Dios 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 ¿Cuánto dicen amén? Amén No lo digo yo Está en la Biblia Está en la historia Búscalo Y te vas a convencer No me creas a mí No con cosas corruptibles Como oro o plata Sino con la sangre preciosa De Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Escucha Para un momentico Dice ¿En qué versículo Nos quedamos Marisa? Léame el 18 Sabiendo que fuiste rescatado De vuestra manera De vuestra vana manera de vivir La cual recibiste De vuestros padres Para un momentico De quien recibimos Nuestra vana manera de vivir La recibimos de nuestros padres Amén Siga leyendo Marisa No con cosas corruptibles Como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Escucha esto Dice que la sangre de Jesucristo Por la cual tú y yo Fuimos rescatados De nuestra vana manera de vivir No tiene mancha Ni tiene contaminación No tiene mentira Ni tiene No tiene mentira Ni tiene verdad Solamente tiene verdad En la presencia del Señor Hay solamente verdad En la presencia del Señor Están escondidos Dice Colosenses Capítulo 2 Dice Están escondidos Todos los tesoros De las riquezas Del conocimiento De Jesucristo El Señor En la faz de Jesucristo Cuando usted Prenda a conocer la verdad Cuando Jesucristo dijo Que conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre No se estaba refiriendo A un sentimiento Estaba refiriendo Al conocimiento De la palabra A las cosas que el Señor Quiere que tú y yo Como cristianos Andemos y practicamos En esta tierra En esta vida Y no andemos Haciendo cosas Ignorantemente Que no son de Dios ¿Cuánto dice una vez? Siga Marisa Hasta el 25 Ya destinado Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero manifestado En los postreros Tiempos Por amor De vosotros Y mediante El cual creéis En Dios Quien le resucitó De los muertos Y le ha dado gloria Para que vuestra fe Y esperanza Sean en Dios Dice que a través De Jesucristo Nuestra fe en el Señor Nosotros creemos en Dios Para que nuestra fe Esté basada en qué? En Dios ¿Y qué más dice Marisa? Habiendo purificado Vuestras almas Por la obediencia A la verdad Habiendo purificado Nuestras almas Por la obediencia A la verdad Siga Mediante el Espíritu Para el amor fraternal No fingido Amados unos a otros Entrañablemente De corazón puro Siendo renacidos No de simente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Dios Que vive y permanece Para siempre Ahora un momentico ¿Por qué somos renacidos nosotros? Somos renacidos Por la palabra de Dios Entonces cuando usted Conoce la palabra de Dios Cuando usted conoce La historia Cuando te hablo de la palabra Te hablo de varias cosas Te hablo de la historia Te hablo del contexto No sé si me han entendido No es decir Porque yo conozco gente Que te pueden recitar Un versículo bíblico Te lo recitan Pero no saben Lo que está diciendo Peor aún No saben ni la historia Y yo te hago una pregunta ¿Eso es conocer a Dios? No Eso no es conocer a Dios Conocer a Dios Es conocer lo que dice Su palabra Porque Dios y la palabra No van separados Dios y la palabra Son una misma cosa Cuando usted conoce la palabra Usted empieza a conocer a Dios Cuando usted conoce la historia Usted conoce más a Dios Cuando usted conoce el contexto bíblico Usted conoce más a Dios ¿Qué es lo que me ha hecho a mí Enderezar muchas cosas Que yo practicaba antes Que no practicaba ahora? Que no practico ahora La palabra de Dios Guiada por el Espíritu Obviamente, ¿no? No porque La palabra de Dios Guiada por el Espíritu ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Marisa, ¿no te quedaste? Ahora, en el 23 23, sí Porque toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre Como flor de la hierba La hierba se seca Y la flor se cae Mas la palabra del Señor Permanece para siempre Y esta es la palabra Que por el Evangelio Os ha sido anunciada Y esta es la palabra Que por el Evangelio Os ha sido anunciada ¿Qué? Que todo hombre Debe de renunciar A las impiedades A las cosas de antes Tenían en el mundo Eso es lo que hace El Espíritu Santo Hoy a la iglesia Lo que pasa Que por una emoción De hombre Por una tradición humana No queremos dejar Las cosas que Dios Necesita O quiere Que nos dejemos Ahora Pastor, ¿qué hago? ¿La debo dejar? Deberías dejarla ¿Quieres dejarla? Es tu problema Al final Cada uno de nosotros Vamos a dar cuenta Delante de Dios Por lo que hiciste Y por lo que no hiciste Mi tarea Es traerte la verdad Y te la predico Por amor de Cristo Y por amor a ti ¿Cuánto dicen amén? ¿Vamos acá? Vamos a leer Vamos a ver Lo que dice Paulo En primera de Corintios Capítulo 5 Versículo 8 Así que celebremos La fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura De malicia Y de maldad Sino con panes Sin levadura De sinceridad Y de verdad De sinceridad ¿Y qué? No dice sinceridad Nada más Dice sinceridad Y verdad El apóstol Pablo dice Celebremos la fiesta ¿A qué fiesta Se está refiriendo Pablo en el contexto? Porque es lo que le estoy diciendo No solamente leerlo No solamente leerlo Es entender Lo que el apóstol Pablo Está diciendo Escuche esto Celebremos la fiesta ¿Cuál fiesta Se está refiriendo El apóstol Pablo? Se está refiriendo A la pascua Una fiesta del Señor Del antiguo pacto Se está refiriendo Dice Celebremos la fiesta Celebremos la pascua En el Señor No con la vieja levadura ¿Cuántas tenían vieja levadura Estando en el mundo? Yo tenía vieja levadura Todos teníamos vieja levadura Estando en el mundo Entonces el apóstol Pablo dice No con la vieja levadura Sino con la nueva masa Amén Cuando estás en Cristo Nueva criatura eres Ahora lee versículo 7 Marisa Para que entiendas Limpiado pues de la vieja levadura Para que seáis nueva masa Sin levadura como sois Porque nuestra pascua Que es Cristo Ya fue sacrificada Por nosotros Entonces Está hablando de la fiesta Entonces el versículo 8 dice Ahora Entonces Celebremos la fiesta ¿Cuál fiesta? La pascua Ahora ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que celebrar La pascua todos los años Si quieres hacerlo Bendito el Señor Nos ponemos de acuerdo Como iglesia y lo hacemos Bendito sea Jesucristo Pero si no Ya Cristo es nuestra pascua Ya Él la sacrificó Ya Él la pagó Por eso es que tenemos que celebrar Esa es la fiesta Que tú y yo tenemos que celebrar Pero no podemos ligar a Cristo Con el error La mentira La idolatría El engaño De Satanás No podemos hacerlo Hermanos míos Están acá No podemos ser Escuchen esto No podemos ser como Eva Como Adán en el principio Que por escuchar el error de Satanás Comprometieron la palabra de Dios Y la ligaron con el error Y la mentira ¿Cuántos dicen amén? Entiéndanme lo que estoy diciendo Hoy escúcheme con los oídos espirituales No con tu carnalidad Igual que lo que me escuchan por acá Escúcheme con los oídos espirituales Cuando tú dices a mí Yo no quiero ser un Adán Yo le pido a Dios todos los días No ser un Adán Tú le pides a Dios No ser una Eva Y tú hombre Le pides a Dios No ser un Adán Yo no quiero ser un Adán Le pido a Dios Que me libre todos los días de eso De hecho déjame decirte La oración modelo ¿Qué dice? Líbrame de la mentira Del error Del mal Del engaño No me dejes caer En las tentaciones de Satanás La mentira de Satanás En el principio ¿Qué fue? ¿No fue tentación? ¿Tentación a qué? A mirar lo que era malo para Dios Lo empezó a ver bueno Porque se dejó engañar Por el error Y la mentira Y eso ha venido De tradición 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 Y tradición De hombres que nunca Obedecieron a Dios De hombres que nunca Obedecieron a Dios ¿Cuánto dicen amén? Amén Dios nos apartó del mundo Pero te apartó del mundo No para que sigas en el mundo Si no Dios te cambió Te transformó Te trajo a la presencia de Dios Para que tus pensamientos Y los míos Fueran cambiados Fueran transformados ¿Cuánto dicen amén? Entonces A la fiesta A la que el apóstol Pablo Se está refiriendo acá Era a la Pascua Cristo ya fue sacrificado Por nosotros Entonces Celebremos a quién? A Cristo No celebremos al mundo Ni celebremos tradiciones Mundanas y paganas Del mundo antiguo Que no tenían nada que ver En el fundamento Ni profético Ni apostólico ¿Cuánto dicen amén? Esa fiesta la encuentra Si quieres copiarlo Éxodo capítulo 13 Versículo 7 en adelante Y Deuteronomio 16 3 Ahí se encuentran Esas fiestas Fiestas Que glorificaban A Dios Cuando usted practica Una celebración pagana Mundana Del mundo pasado Usted está dando gloria A ti Está dando gloria A tu carne No le está dando gloria A Dios Efesios capítulo 4 Versículo 17 al 18 Esto pues digo Esto pues digo Y requiero en el Señor Para un momentito Que dice el apóstol Pablo Le está hablando Escucha esto A un grupo de personas En una iglesia en Efeso Escucha esto Le está hablando A un grupo de personas Le está hablando A los creyentes en la iglesia Esto digo Y requiero ¿Qué cosa es un requisito? Un requisito es algo Que tiene que hacerse ¿Cómo? Debe de hacerse Y yo les hago una pregunta El apóstol Pablo Es uno de los hombres Que pone el fundamento En la iglesia Si es el que más fundamento Pone en la iglesia La iglesia de los gentiles No la predicación De los judíos al principio La iglesia de los gentiles Es el que más fundamento Pone en la iglesia Y vamos a ver lo que dice Sigue Marisa Digo y requiero en el Señor Que ya no andéis Como los otros gentiles Para un momentito Digo y requiero en el Señor Jesucristo Que ya no andemos Como andan los demás Como andan los otros gentiles ¿A quién les está hablando Pablo? Pablo le está hablando romanos Pablo le está hablando judíos O Pablo le está hablando gentiles Pablo también le está hablando gentiles Que estos gentiles se convirtieron Y cuando te conviertes al Señor Ya no puedes andar como los demás Como antes andabas en el mundo Sigue Que andan en la vanidad de su mente Que andan en la vanidad de qué? De su mente Sigue Teniendo el entendimiento entenebrecido Teniendo el entendimiento entenebrecido ¿Qué cosa es tener el entendimiento entenebrecido? La gente del mundo Ignorante No hay luz en el entendimiento No hay conocimiento en el entendimiento No sé si están acá Sigue Marisa Ajenos de la vida de Dios Para Ajenos de qué? De la vida de Dios ¿Cuántos eran ajenos de la vida de Dios En estando en el pasado? Todos fuimos ajenos de la vida de Dios Estando en el pasado Todos No existe uno Siga Por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Para un momentico La ignorancia que en ellos hay Y mira por qué viene la ignorancia Por la dureza del corazón Siga Marisa Los cuales después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia Dice Los cuales perdieron toda sensibilidad Está hablando de todavía los que están en el mundo No está hablando de los que ya se convirtieron De los del mundo Dice Perdieron toda sensibilidad Eso en otras traducciones más antiguas Escucha esto Más antiguas Lo que traduce Es Perdieron todo discernimiento Siga Se entregaron a la lascivia Para cometer con avidez Toda clase de impureza Toda clase de qué? De impureza ¿Qué practicábamos en el mundo? Cosas impuras Cosas que no tenían nada que ver Con las cosas del Señor Amén Y ahora Ahí en adelante El apóstol Pablo empieza a dar requisitos Más De las cosas que hacían La gente Estando en el mundo Pero habla Y dice La ignorancia que antes tenías en el mundo Ya no andes como ellos Si ya nosotros no tenemos que andar Como la gente que andaba en el mundo Que es lo que tenemos que hacer Andar como la gente que andan en donde? En el Señor ¿Cuánto dicen amén? Amén Entonces Vamos a Colosenses capítulo 2 Versículo 16 Colosenses 2 16 Otro ejemplo del apóstol Pablo A la iglesia La dice Por tanto Nadie os juzgue en comida O en bebida O en cuanto a días de fiesta Luna nueva O días de reposo El contexto De lo que Pablo está enseñando acá Que en aquel entonces Habían falsos maestros Que a través de lo que ellos Le querían enseñar a la iglesia Falsos maestros Y pacomos judíos también Porque los falsos maestros Más grandes que han existido A través de la historia Han sido los judíos Han sido el pueblo del Señor Hoy en día La iglesia también está por ahí Lo que estaba queriendo decirle El apóstol Pablo acá Era que estos maestros No era que no eran maestros Eran maestros Pero enseñaban al pueblo de Dios Juzgándolo Que lo que Por ejemplo ¿Cuántos han recibido crítica De ser cristianos Y no hacer las cosas Que hace el mundo ya? En otras Para que venga alguien Y te diga Oye ya tú no tienes que hacer eso Ya ve mira No importa No hay nada de malo En que hagas esto La palabra juzgar Dice Nadie os juzgue Escucha esto En cuanto a fiesta Comida o bebida O luna nueva O luna llena Perdón O luna llena ¿Por qué? ¿Eh? Luna nueva ¿Por qué? Escucha esto Porque en el mundo antiguo Escucha esto En el mundo antiguo Esta gente adoraban El sol Adoraban la luna Estos falsos maestros Adoraban el sol Adoraban la luna Y querían llevar Escucha esto A los que se convertían al Señor A que tenían que sincrucidarse Y a través de la sincrucisión Los penetraban En este tipo de adoración A cosas raras Y el apóstol Pablo Dice Nadie os juzgue Lo que traduce eso En otras palabras es Nadie te lleve Nadie te engañe En otras palabras Es lo que dice eso Cuando tú dices amén Amén Yo te hago una pregunta Como cristiano ¿Tú adoras la luna hermano mío? No ¿Adoras el sol? No ¿Adoras alguna fiesta? No Entonces eso En otras palabras Lo que estaba diciendo El apóstol Pablo Nadie os engañe Nadie os juzgue Nadie os lleve En cuanto nadie os haga mover Fácilmente De la manera que han aprendido Porque estos son maestros Pero no Son maestros En cuanto a la palabra del Señor ¿Cuánto dicen amén? Amén Entonces Ese era el tipo de idolatría Que había En ese entonces En aquel entonces Cultos al sol Cultos a la luna Cultos a las comidas Cultos a las bebidas Cultos a todas esas cosas Y querían llevar A los creyentes En esa cosa El apóstol Pablo En este mismo capítulo Les dice Yo estoy sorprendido Como ustedes empezaron Por el espíritu Y terminaron En las sobras de la carne Otra vez ¿Cuánto dicen amén? Amén El versículo 16 Las fiestas Las cosas hablan De idolatría Ok Vamos otra vez Para repasarlo rapidito Ya estamos terminando Primera de Corintios Capítulo 5 Versículo 7 Al 8 Marisa Limpiado puede ser La vieja levadura Para que sea Nueva masa Sin levaduras Como soy Para un momentico Que dice Limpiense de la vieja Levadura Para que seáis Que Nueva masa Nueva levadura Que dice Limpio que Sigue Marisa Porque nuestra Pascua Que es Cristo Ya fue sacrificada Por nosotros Así que Celebremos la fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura De malicia Y de maldad Si no con panes De sin levadura De sinceridad Y de verdad ¿A quién le está hablando Pablo? Le está hablando A Corintios ¿Y qué le está diciendo A Corintios? La fiesta que tenemos Que celebrar Es la de Cristo Que ya fue sacrificada Olvídense De las fiestas antiguas Olvídense De las fiestas paganas Porque en Corintios Se celebraban Muchas fiestas paganas Era una ciudad Idólatra Imagínense ustedes Una iglesia En medio de Sodoma y Gomorra Algo parecido No estoy diciendo Que sea así Algo parecido Están acá Amén Entonces Celebremos la fiesta Con la nueva Levadura Si estás en Cristo Eres nueva Criatura Escuchen esto Lo que les voy a decir Y es duro Lo que voy a decir ahora Si usted Celebra Navidad Usted es Pagano Usted está celebrando Una tradición De idolatría Pagana Delante del Señor Y te dije No me creas a mí Usted tírese de rodillas Y pregúntele a Dios Si eso Viene de él Siempre cuando estuve Hablando acerca De lo de hablar En lenguas Yo te dije Créeme a mí Te dije Créeme a mí No Que te dije Váyase de rodillas Porque tú eres Un hombre De oración Váyase de rodillas Y pregúntele a Dios Si él te va Si él te va A decir Cuál es La realidad De eso Cuánto dicen a mí O sea A mí no me creas Créeme a lo que dice La Biblia Créeme a lo que dice La historia Ahora Escuchen esto Cuántos saben Cómo se llama El pueblo este Que Cuando Sansón existía Se me olvida Los filisteos Filisteos eran paganos Idólatras Hechiceros Brujeros Escuchen esto Brujeros Y hubo una mujer Escuchen esto Hubo una mujer No perdón A ver Ruth de dónde era Se me olvidó Se me fue Ruth era de dónde Cananea No Los cananeos Escuchen esto Eran idólatras Eran paganos Para Dios Eran idólatras paganos Lleno de toda clase De pecado Y Noemí Escuchen esto Tenía una nuegra Que se llamaba Ruth Y con esto Te voy a cerrar Para que entiendas Por qué Escuchen esto Es que nosotros Siendo antes idólatras Practicando cosas Que no deberíamos practicar Estando en Cristo Debemos de dejarla De practicar Y practicar las cosas Que el Señor Quiere que practique Porque así de esta manera Es como tú y yo Somos luz en este mundo Estás perdido Lleno de ignorancia Lleno de idolatría Lleno de tinieblas En este mundo Escuchen esto Noemí le dijo a Ruth Te ruego que me dejes Vete Ya yo no puedo darte más esposo Vete y déjame ¿Y qué le dijo Ruth? ¿Qué le dijo Ruth? No me pidas que te dejes Porque donde tú vayas Yo iré Donde tú mueras Allí voy a morir yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Ella abandonó Sus tradiciones Ella abandonó sus cosas Para ir en pos Del Dios de Israel Y cuando llegó a Israel El 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 hermano del esposo De Ruth Habló con Estuvo hablando Hubo una conversación Con Ruth Y le dijo Ha llegado a mis oídos Lo que has hecho Con tu nuera Por eso Jehová te ha bendecido Porque abrazaste Un pueblo Que no conociste nunca Y abrazaste Un Dios Que no es el Dios De tu pueblo ¿Cuánto dicen amén? Y eso me implico Tú y yo Cuando llegamos a Cristo Quizás hoy Te convertiste Y eras nueva criatura Hay muchas cosas Que tienes que aprender Pero con el pasar del tiempo Si usted sigue aprendiendo Usted tiene que abandonar Esas cosas Y abrazar Al Dios De Israel ¿Cuánto dicen amén? Nosotros creemos En el Dios de Israel ¿Qué es quién? Que es Jesucristo Que es el Mesías de Israel Nosotros no creemos En cualquier Dios Nosotros creemos En un Dios Que a Él Le gustan las cosas Correctas Le gustan las cosas Santas Porque si no Él no pidiera en su palabra Que sean santos Si no Él no estuviese escrito En su palabra ¿Amén? A Dios no le gusta La idolatría ¿Cuántos saben Que a Dios no le gusta La idolatría? A Dios no le gusta El error El engaño A Dios le gustan Las cosas santas ¿Cuántos dicen amén? A Dios le gustan Las cosas puras No quiere decir Que tú tengas Que tenga que ver Con tus imperfecciones Eso es una cosa Estoy hablando De la doctrina La doctrina Está aquí Ya está Esto te perfecciona Esto nos perfecciona A nosotros La historia Está Hay cosas que no están aquí Que no son parte De la palabra Pero son parte de la historia Que usted como cristiano Y yo como cristiano Debemos de conocer Y apartarnos de esas cosas Debemos de ser como Ruth Dice Donde muera Ahí voy a morir Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios Y tu Dios Será mi Dios Y se cayó a favor Delante de Dios Por haber dejado Su idolatría Y haber dejado Su paganismo Y haberse introducido Y había una ley Escuchen esto Había una ley De parte de Dios Que Dios le mandó A su pueblo Que ningún cananeo Iba a ser aceptado En su pueblo Estaba escrito Está en el toronomio Dice No aceptaréis En el pueblo A ningún extraño Para que sea parte del pueblo Ningún cananeo Y le da una Cierta clase de requisitos Y Ruth era cananea ¿Y por qué fue aceptada? Porque Dios es un Dios De misericordia Porque Dios es un Dios De amor ¿Por qué? Porque Dios conoció En su corazón De que dejó su paganismo Dejó su familia Dejó sus padres Dejó a todo el mundo Y dijo Yo voy a abrazar Al Dios de Israel Y este pueblo Será mi pueblo Y este Dios Será mi Dios Así que no me pidas Que te deje Yo me voy contigo ¿Qué es eso? Un solo camino No hay varios caminos ¿Cuántos dicen amén? Y ella dejó De practicar sus cosas Para practicar las cosas Del Señor Las cosas del Dios De los cielos